¿Cree usted que es contrabandista si compra cigarrillos ilegales? Patrocinando la bandida, sí. Pues yo creo que el tendero no más bien a los distribuidores. Yo digo que sí, si lo compongo, sí. ¿Se diseñan? No, porque finalmente yo creo que todos actuamos bajo el principio de la buena fe. No pienso que por comprar en una tienda que incumplió las normas, haga parte de este ciclo de contrabando. No, pero ¿sabía usted que de manera indirecta estaría contribuyendo al contrabando? Ya que con su compra, da recursos a este delito que pone en riesgo el bienestar de los consumidores, financia organizaciones criminales, afecta la seguridad de los territorios y roba los recursos de salud, educación y deporte de los departamentos. Todos contra el contrabando.